Ya empezó, ya empezó, ya empezó señor Carlos, ya empezó, ya empezó Sí, ahí está, comienza ahí está Bueno, ya comienzo, Charlie, buenas tardes, ¿cómo le va? Bienvenido a Cumbres Picoteras Bueno, muy buenas tardes, un salto de abrazo para todos los picoteros, amigos picoteros Para ti también, ítalo también Para mí es un honor saludarlo porque yo trabajé o trabajo con su hijo Carlos en la empresa Ah, en Calomario, en G-Colza En G-Colza, sí señor Bueno, bueno, lamentablemente, lamentablemente, debido a la pandemia, un recorte personal Y también cayó en ese clan Sí, 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 bueno, vamos para adelante Bueno, Charlie, como todos, redundando, como todo comienzo Hablarnos de tus comienzos, cómo comenzaste la música, tu gusto musical Todo ese tipo de cosas, queremos conocerlas Apago el micrófono Les comento, yo desde niño siempre tuve la declinación hacia el canto Siempre soñé con algún día llegar a ser cantante Yo me ponía a escuchar desde niño los programas de esa época de televisión Espectacular EG, algo así Y soñaba con algún día, pues, verme cantando como esos cantantes que yo vi en esa época Entonces, yo recuerdo que la primera canción que yo me aprendí Entendí, yo pienso que tenía como unos cinco años más o menos Era el tema del toro y la luna Pero no la versión de Gavirio Pappini, sino la versión original de un niñito español que se llama Joselito de España Entonces, como era un niño también, yo me aprendí la canción en estilo flamenco La luna se está peinando en los espejos del río El niño canta flamenco, canta flamenco, canta flamenco el niño Exacto Canta flamenco Es que el tema originalmente es un flamenco, claro Entonces yo lo cantaba así, en ese estilo Y yo recuerdo que el baño de mi casa quedaba así como para el patio Y un vecino que me escuchaba cantar, le decía a mi mamá Oye, señora Elena, el hijo suyo canta bien ¿Y tú vas a cantar con usted, grande? Y así, wey, ya cantando después en la escuela Les comento a ustedes que yo estudié con Edwin Madera en la escuela número 15 para Bajones Aquí en el barrio Boston Estudiamos juntos y nos ganamos un concurso, una caja de supercoco Por cierto, me acuerdo algo como folclórico Edwin, yo iba en la caja cantando Y Edwin en la guacharaca Cantamos el tema La muerte de Dios, Antonio En su tierra no vivieron los muchachos Bueno, sí, yo digo Sí, porque al señor Edwin le gusta la guacharaca Al señor Edwin le gusta la guacharaca No, para Boli Entonces yo, nos ganamos una caja de supercoco Y yo cantando, tocando la caja y cantando Y Edwin en la guacharaca Y entonces, yo después de los años dije Edwin, comenzamos el vallenato y terminamos en la salsa Una anécdota bien especial Tengo una foto por ahí con Edwin En los grados de quinto de primaria Que la es mala, tengo montada en Facebook ¿De qué año estamos hablando, Charly? Carlos, ¿de qué año estamos hablando? Estamos hablando como del año 1972, más o menos por ahí O 71, 71 Yo tenía que estar en quinto primaria En quinto primaria fue eso Como el 71, yo tenía como 11, 12 años Y Edwin y nosotros estudiamos la primaria ahí Juntos en el Pertadocio En el Pertadocio, en la escuela La 15, la escuela número 15 para varones Y entonces siempre le vamos a ir a Edwin Con esa vaina Y él se acuerda Y comenzamos con el vallenato Y le dejamos en la salsa Bueno, pregúntale ahí Le cedó el turno a la impu Aló Charly, hola, buenas tardes, mi hermano Bendiciones, gracias por La oportunidad que les hice Hacer la entrevista Un placer para mí también Estar con todos ustedes acá Charly Ya después que Empezaste a cantar desde niño ¿Cuál fue la primera agrupación Que te dio la oportunidad Para que contaras con ellos? Bueno, yo Como te digo, comencé con esto Desde pequeño Después empecé Yo comencé cantando primero baladas O sea, me gustaban las baladas José, Roberto Carlos Camilo Sexto Y cantaba en los festivales del colegio En medio del Pertalosi Y entonces yo del Pertalosi Cuando hacían las Porque a mí me empezó a gustar la salsa Porque a mí me gustaba bailar salsa Me gustaba bailar la salsa Entonces de tanto escuchar los hijos Se me fueron quedando los temas de salsa Me empezaba a gustar la salsa Entonces yo en Pertalosi Cuando hacían los Los mítines y los paros Y tú sabes, las martias Yo no me iba nunca Para eso Porque nunca me gustó participar en eso Y yo En vez de vivir Yo El Pertalosi quedaba cerquita a Bellas Artes Y yo llegaba Y me metía en Bellas Artes Sin estudiar Y me metía ahí Y ahí conocí a un muchacho pianista Se llama Alfredo Palma Que estaba en un cubículo ahí tocando Por eso estaba cantando El tema de Llorada Entonces yo me le metí Y yo le dije Si quieres te canto esa canción Y tal Y empecé a cantarle a Llorada Eso era como en el 72 Más o menos Porque cuando se pegó Y el man Si apenas me escuchó Me decía Y tú cantas bien Con quien cantas tú Y tal Pero bueno Ya sube más adelante Y a Pertalosi Ya como en el 77 76 Más o menos Por ahí ya tendría como 16, 17 años Este Entonces Yo le dije No canto con nadie Ya está bien Te voy a llevar Para un grupito aquí Que estamos armando En el Bellazarte En unos pelados Se llama La Rebelión Y ya está bien bacano Me gusta la vaina Entonces ahí Fuimos a eso Que daba en el silencio El director de Rafa Rosales Un excelente músico Y es más Un excelente Él era banista Era banista Carpintero Y él mismo hacía los instrumentos Hacía las congas Hacía el bongó Hizo un baby Hizo un vibráfono Y tocábamos Música de Joe de Cuba De Joe Feliciano Esos temas que estaban De moda en esa época Entonces ahí comencé A hacer mis pininos Es más Ahí me conocí Con Rey Palacio El Palacio También estaba en ese grupo Que se llamaba Luis Carlos Palacio Se llama Luis Carlos Palacio También estaba El mono de las congas Rafael Barca Que también fue Compañero mío En Pertalosi O sea Fue como una escuelita musical Que tuvimos ahí Todos Todos eran puros pelados De Bellazarte Estábamos comenzando El más veterano Era Rafa Que era el director Del grupo Y la primera presentación Recuerdo que le hicimos Aquí En el estadero Que se llamaba El decano Que estaba al lado De los campos Cerquita de mi casa Y casualmente Bueno Una anécdota Ese día A mí yo tocaba Tocar el guiru Y cantar Empezamos cantando El tema Amanece La dimensión latina Juan de Montaña Amanece Amanece La alegría Y yo A donde me daba Para tocar el guiru Y el guiru Me temblaba Así en la mano Así Amanece Y el guiru Así No podía tocarlo O sea Cantar y tocarlo No podía Entonces tuve que Coger el guiru Ponerlo en el piso Y cantar sin guiru Porque Ajá Los nervios Me tomó la primera vez En público Y esas cosas Miedo escénico Miedo escénico Sí, sí Fue el primer día Que canté Y por cierto Me pagaron Me gané 400 pesos Ese día Nos ganamos todos Fue algo Barato En esa época Serían como 4 mil pesos Ahora 400 pesos Me gané Y yo Ahí comencé A hacer mis pilinos Mis pilinos En esa orquesta Que fue una Una escuelita musical Y ahí salieron Muchos músicos Aquí en Barranquilla Trompetita José Cuesca Otro muchacho Aristide Que tocaba timbal También que tocó Muchas orquestas Yo recuerdo En ese época Que nosotros Enseamos el silencio En la esquina Donde nosotros Enseamos Enseamos La orquesta Alma Latina Y en esa orquesta Alma Latina Cantaba Roberto Urquijo Ya era Roberto Urquijo Ya Y yo recuerdo Una vez nos asomamos Y tal Y lo vimos ahí Tocando Estaba Pelusa En el piano También Ya en esa época Estaba tocando Con ellos También Alma Latina Y ahora La orquesta Alma Latina Una orquesta Aquí ya Reconocida Y profesionales Y todo Entonces Eso Bueno Mis inicios A nivel De orquesta De grupo Después fui Con otras orquestas Que me Buscaron Y fui Ya buscando Otro horizonte Ok ¿Quién más pregunta? ¿Quién quiere preguntar? Charly El carro te llega Bueno Indirectamente No me conoce Pero fíjate ¿Cómo es el nombre tuyo? De acuerdo Meterle Como más swing Bueno Aquí se presentó El maestro Que es El compositor Del tema Oscar Silvera Claro Oscar Silvera Sí Silvera Es amigo De nosotros Es vecino nuestro Él se presentó Docente Docente En la mandalena Viva en la mandalena Claro Viva en la mandalena Bueno Él me dijo Yo necesito Tú que eres No jodas Que te metes Por todos lados Quiero que me hagas Esta vaina Este favor Yo necesito Que me le pongas A este video La música Pero todo coincida Con lo que diga El disco Y empiezo Ya a buscarte Vete para el paso Bolívar Va a ser favor Y te firma El paso Bolívar Y te lo traes Ver y empiezo El dinero Con el carrito A la noche Como a las 2 La mañana Que yo termine El cuento Le dije Hey Ya te tengo el video Que lo tire Y empieza No Quedó Sebas Y empieza El festival Y digo Ojo Me tiraron El tema Y el tema Lo estaba sonando Acá en una verbena Bueno Y el estado Sibánico Por ahí Se lo tiramos Al Sibánico Para los tiran Y gana El festival De orquesta El tema Y Silve Era me Dicimos Joda Loco Primera vez Que vemos Un tema Así A quemarropa Eso fue en diciembre Me acuerdo A quemarropa Lo fusionamos Lo trabajamos Y salió adelante Mano Esa Una anécdota Muy bonita Que me gustó Mucho Con él Y El éxito Que tuvo La canción Y esa letra Que maneja Esa canción También me gustó Mucho Y el estilo El estilo tropical Que tú manejas Me parece Que ese estilo El estilo Si Ese es un estilo De la 14 Son Charanga Una buena orquesta Tiene un estilo Muy 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 particular Este ¿Algún Algún cruce Con Con la orquesta De Pacho Galán Con la Ah bueno No Comentándole Lo de La 14 Son Charanga La 14 Son Charanga Una tremenda orquesta Una tremenda banda Y Oscar Silvera Es un tremendo Compositor Un tremendo Compositor Este De los buenos Aquí De Barranquilla Se ha convertido Como el compositor De base La 14 Son Charanga Este Porque ya le han grabado Muchos temas Muchos temas El año pasado Yo le grabé Un tema Que se llama El pensionado También Que tuvo Buena acogida Y Hemos hecho Varios Reciclaje También Una orquesta Que tiene Un estilo Muy chévere Estuvimos Hace como Dos o tres años En Salsa Al Parque En Bogotá Y Participamos Muchos músicos De aquí De Barranquilla Ha estado Willy Calderón Ricky Plath Maestro Luisio García Trombones Felipe Charri Y Sí, sí Una orquesta En Charanga Es un formato Muy chévere Tiene Barito No tiene Trombón Tiene Flauta Violines Chelo Es una banda Bien conformada Y tiene un estilo Una proyección Internacional Bien buena Esa orquesta Es de Bucaramanga ¿Verdad? La orquesta Es si El pianista Realista Carlos Prada Está Arraigado En Bucaramanga Pero se me gusta Mucho Con los músicos Aquí de la costa Para los arreglos Para las canciones Para los coros O sea Casi siempre La percusión La hacemos aquí También Ellos más que todo Meten allá Los violines Y la parte De la armonía Y esas cosas Pero una fusión Bien chévere Y Bueno Hay que seguir Para adelante Para ver Qué pasa Con ese proyecto Musical La canción En Charanga Que es Una orquesta Para mostrarla Internacionalmente No sé Pero a mí me gustaría Que tú siguieras Grabando Con 14 Porque El sonido De ellos Con la voz tuya Me parece Que es el adecuado Ya En Estilo de voz tuyo Se escucha La orquesta Armónica Se escucha bien Y Me gustaría Que hicieras Un trabajo Como más Más largo Con más temas Ya Para disfrutar Más Lo que es Pero a nivel De Charanga Me gustaría Que se metieras En esta una Para Claro Ellos han hecho Ellos han hecho Un trabajo completo De 8 temas O sea Hay una cantidad De temas Buenísimos Que no ha pasado Nada Pero A nivel De colección De Ustedes que son Melómenos Y que conocen De la buena música Y pienso que Hay bastantes Temas ahí Para escoger Que se pueden Trabajar En algún momento Tiene Un tema Bailable Hay temas Jocosos Hay temas Edgardo Yo no sé Yo no sé Perdona Charly El tema Edgardo Perdona Charly Yo no sé Si la aplicación Tenga así como El Zoom Para levantar la manito Si alguien Quiere preguntar Si revisaste Edgardo Aló Edgardo Edgardo Se fue Bueno Mientras Edgardo Vuelve No sé Si de pronto Está revisando ¿Quién más Quiere preguntar? Edgardo Ya volvió No la tiene No la estoy buscando Acá No la tiene Porque yo trabajo Va a preguntar Parse Va a preguntar Parse Ahora sí Bien Bien Bueno Buenas tardes Charly Que Dios te bendiga Que ahorita Ahorita me preguntaron Que si Espérate Ahorita me habían preguntado Que si yo había cantado Con la orquesta De Pacho Galán Yo O sea Trabajar con ellos Nunca Tuve la oportunidad De trabajar Con la orquesta De Pacho Galán Pero sí Hice algunas presentaciones Ya últimamente Como homenaje A Pacho Galán En la vida Rosa Y ser un homenaje Muy bueno Donde estuvo yo Arroyo también Checo Posta Y Gabriel Romero Una cantidad de artistas Por cierto Estaba llegando a Pérez También ese día Y después Otro homenaje También que hicieron En José Consuelas Y soy muy amigo De Pocho Pérez De los hermanos Pérez De todos ellos Les di una amistad Muy particular Ahí con ellos De hace muchísimos años Y no Nunca Nunca tuve la oportunidad Es más Mira te comento algo Ahora que estábamos Hablando de niños Que a mí me gustaba Cantar Bailar salsa En uno de esos programas Que hacían aquí En la caseta La Piragua Que quedaba aquí A la vuelta de mi casa En el barrio Boston Estaban haciendo un programa De carnaval Y el presentador Era Y esa noche Estaba cantando En la orquesta De Pacho Balán Y tenía como 13, 14 años Y entonces ese día Yo iba a bailar salsa Pero ese día No había manos A bailar salsa Y mi hermano Fue a cantar Con la orquesta Y yo me subí Los palabras de la cuadra No, me subí No, súbete, súbete Tú cantas Y yo me subí Y canté Con la orquesta De Pacho Balán Recuerdo que canté La eliminación De Los Feos De Gran Combo Y empezó a cantar La eliminación De Los Feos Y me gané El premio Recuerdo En esa época Me gané 50 pesos 50 pesos Me gané Un peladito Y Bueno Más Ricardo Plas Estaba ahí Estaba en Los Tizbales Un niñito Como de 14 años Más o menos Era el show De ellos Ahí en Los Tizbales Pero nunca Tuve la oportunidad De trabajar con ellos Ya como Cantante de la orquesta Ahora sí Dale parce Dale Buenas tardes Charly Bienvenido a Gumbres Picoteras Hablando Mi torne Como el parce Mi hermano Mi pregunta es Quiero saber Quiero saber Cómo nació El himno De la selección Colombia Que salió En 89 ¿Qué me escuchaste? El tema fiesta El himno De la selección Colombia Sí Cómo nació Sí Cómo nació El tema fiesta El himno De la selección Sí Que salió en 89 Entonces nuestro director Pianista Realista Y compositor De esta canción Gregory Mendoza Al ver esa emoción Ese entusiasmo Que había en Barranquilla En cada partido Que jugaba Colombia Aquí Eso era Un pequeño carnaval Camurillo Era una batalla De flores Todo el mundo disfrazado Con su bandera Y sus pitos Y sus recoches Entonces Tuvo la gran idea De hacer un homenaje Un himno A la selección Y a Barranquilla Porque No fue únicamente A la selección Sino a Barranquilla Barranquilla también Que era la casa De la selección Daré como ese impulso Esa fuerza Entonces pues Decidimos grabar Esta canción Y Nosotros siempre La grabamos Era salsa Pura salsa Y yo pienso Que este es uno De los primeros temas Que se hizo Una fusión Entre la salsa Y el folcloro Porque la base De esta canción Es el chandé Uno de los temas Bás representativos En el carnaval Un tema Folclórico Entonces se fusionó La salsa Con nuestro ritmo Folclórico Latino Entonces Bueno Eso fue lo que hicimos Pues darle un realce A nuestra ciudad Y darle un impulso A la selección En Colombia Contamos con la suerte Porque también Era un arma De doble filo Que estábamos jugando Porque nosotros El tema Lo grabamos En plena eliminatoria En el 1989 Todavía Colombia No había clasificado Ni estaba en un diario Estaba ahí O sea Esos cartuchos Así Yo creo que ese disco 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 Ayuda a clasificar La selección No Y Y te lo diría Se insignia En la selección Claro Claro Le dio un impulso Le dio un impulso A la gente Y a los jugadores Y entonces Para bola Que nosotros Sacamos el disco Sacamos el disco No El cartucho El cartucho A las emisoras Y entonces El tema Al comienzo Te lo comento aquí El tema Al comienzo Sonaba Pero no Estaba pegado Así Lo ponían así De vez en cuando Y tal Pero cuando Colombia Clasifica Al mundial Le da el partido Ese con Paraguay Y después El otro Con Israel No sé qué Ya El tema Se disparó Derecho Y contamos Con la suerte De que Colombia No solo clasificó Al mundial De Italia 90 Sino clasificó Al del 94 Esto fue En el de Estados Unidos Y después El de Francia En el 98 O al No sé si A lo contrario Entonces Fueron tres Mundiales De seguido Y el tema Se disparó Porque el tema Quedó Como Tema número uno De digno La selección Colombia El tema Viene ya 30 años Ya que lo grabamos Y No, no Si En los primeros lugares Hasta ahora Ninguno Ha podido superarlo No, no Ese es El tema De la selección Exactamente No sé No hay barranquillero A Charly No hay barranquillero Que no se le Crispe los pelos Cuando escuche Ese disco Bueno ¿Quién más Quiere preguntar? ¿Otra pregunta? Julio Camil Y más Más que todo Cuando la gente Está en el exterior Cuando la gente Está en el exterior Y escucha esa canción Se trasladan Inmediatamente Para el metropolitano Charly Mi hermano Buenas tardes Buenas tardes Amigo ¿Con qué hablo? Con Lobo Ah, Lobo Ah, bien Me habló Bien, chévere Charly Este Bueno, Charly Estuve viendo Por ahí Que Que antes De que partiera Roberto Hicieron con él Una Una canción Y que ahora En toda esta cuarentena La mezclaron Y la sacaron Y por ahí Dio un video Este Eso quiere decir Que hay una Hay un reencuentro De raíces Bueno, Lobo Te comento Lo siguiente Nosotros hicimos Un reencuentro El año pasado Precisamente El 22 de noviembre El motivo Fue porque Gregory Mendoza Que está Arradicado En Miami Hace 13 años Que él no regresaba A Barranquilla Hace 13 años Que no Que no regresaba A Barranquilla Por cuestiones De papeles Y eso No se había definido Todavía Y bueno Ya pudo hacer Todo eso Y él llegó Con su señora Con Irismar Y entonces Bueno Se contactó Con nosotros Y decidimos Hacer una reunión En el sitio Que nos vio nacer Que Rancho Rambero Fue el sitio Que nos apoyó A los comienzos Y ahí pues Se deslumbró Raíces Como un grupo De proyección Nacional Entonces Hicimos una reunión Pero más que todo Una reunión familiar Una reunión familiar Con nosotros Con la señora Con los torcidos Con los músicos Originales De raíces De los comienzos Y también Con los músicos Que pertenecieron A Raíces En otras épocas Como en el 95 Cuando volvimos A regrupar el grupo Ya con Nuevos músicos Entonces Fue una noche De mucha alegría Mucho entusiasmo Echando anécdotas Echando cuentas Echando chistes Recordándoles Y en el Basile Y tal No íbamos a tocar Ni a cantar Ni a esas cosas Pero a mí Se me dio Por llevarme las pistas Por si las mocas Y cuando vinimos a ver Terminamos cantando En la tarima Todos ahí Y recordando Toda esa época Entonces bueno Eso fue para noviembre El año pasado El 19 Después Gregor hizo Un 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 Dedicado Pues a Lo que estaba sucediendo En ese momento De la crisis mundial Y Y la pandemia Y entonces todo el mundo Estaba Grabando una canción Gregorio nos dice Que por qué no Hacemos una canción En grupo Y aprovechando El reencuentro Que tuvimos Entonces nos pareció Buena la idea Y bueno Vamos a Trañarla Gregorio tenía Un arreglo ya Hecho allá En Miami Yo tengo esta canción Aquí Vamos a incluirle La letra Y entonces me dijo A mí Para que Para hacer la letra Y yo le dije Bueno bro Vamos a hacerla Entre los dos Porque el arreglo Ya tú lo has hecho Entonces es como Más difícil Hacerlo así Ya con un arreglo Hecho Entonces Empezamos a hacer La canción Una canción Que hablará Del reencuentro De que Raíces Estaba ahí todavía Que nos habíamos Vuelto a unir Y que También pues Dándole un 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 estímulo Un empuje A la gente De positivismo Vamos a echar Para adelante Vamos a seguir Esto no termina aquí En Colombia Vamos para adelante O sea Un empuje A todo el mundo De que Estábamos Y en un momento Difícil Pero que Íbamos a salir Adelante No contábamos Con la Lamentable Sucedido Con La desaparición De nuestro amigo Roberto Yo Compañero Fundador Del grupo Raíces Nuestro hermano Cuando Hicimos La canción Eso no Teníamos pensado Incluirlo ahí Robert Fuimos a grabar La canción Él únicamente Hizo Como una voz Una voz guía De su voz Porque no se sentía Bien de la garganta En esa época Cuando fue a grabar Y lamentablemente Pues Esto nos cayó Una noticia Inesperada Después Que supimos Que lo habían llevado A la clínica Pero pensábamos Que no iba a pasar A mayor de la cosa Y después Nos 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 enteramos De la noticia Que había fallecido Y entonces Eso Nos Nos dio duro Nos dio duro Decidimos Junto a Gregory Y yo le dije Gregory Vamos a dejar La voz De Robert Así como está No importa Como la voz guía Que quedó No era la voz Que el timbre Del voz Que él siempre tenía La voz brillante La voz aguda La voz fuerte Potente Pero Que quedó Su huella Y vamos a hacerle Un homenaje También a Su legado artístico A su memoria Entonces Ese tema Servió para Hablar del reencuentro Y también Hacer un homenaje A nuestro compañero Roberto Y además Los pregones Los pregones Tienen Pedazos De las letras De las otras canciones Yo la escuché Todas Muy bacana Claro Bacana Sí, sí Eso fue Como hacer Un pequeño recuento Para que la gente Alcoba Perdóname Soraya No lo provoque Y terminamos Con fiertas Y se nos ocurrió Eso Y dije Chévere Vamos a hacerlo Claro Lo hubieras metido El eco al final Colombia Junto otra vez Perdóname Salvemos Nuestro amor Junto otra vez Caca Ay, arre Venga todo ya Comenzó la fiesta Sí, sí No, quedó El trabajo quedó Muy bueno Y lo hicimos así En esa forma Y a Gregorio Desde Miami Dirigiendo el trabajo Los muchachos aquí Janil Sánchez El que grabó No más provoque Que es un tema De mi autoría Por cierto Este Grabó la voz Desde Atlanta Él estaba en Atlanta También en Estados Unidos Y grabó Los muchachos De las trompetas Grababan aquí En Santo Tomás Sí, el trombón Aquí en Barranquilla Cada uno Desde su casa O desde un estudio De grabación Pero quedó Un buen trabajo Un buen sonido Y mira lo que son las cosas Raíces después De tanto tiempo De existir Y que Y de tanto tiempo Que no Que no existe Raíces El vacío de raíces Todavía no No lo ha llenado Ningún grupo Ni en Barranquilla Ni en la costa Y el vacío está ahí El hueco está ahí Y mira que raíces Llega En un momento así De cada una Y ahí se siente Enseguida El sonido de raíces Se siente El peso Del estilo Musical de raíces Enseguida Si Tenemos como 20 años Que no Que no grabamos Y mira que nada más Y enseguida Se siente El 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 trabajo musical Bien logrado Eso es una preocupación Eso es una preocupación Que tenemos nosotros A nivel de Pico Y por supuesto A nivel de radio Yo que trabajo En radio también Y es que no está Habiendo relevo De nuevos artistas Se fue Joey Y Y nada No encontramos otro Joey No Nadie que ni por ahí Haga la cuarta parte O sea Necesitamos un éxito De 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 diciembre Y carnaval Y si Los demás Hacen su trabajo Y bacano Pero Pero no hay ese Tan ganazo De yo me acuerdo Cuando Joey Llevaba el disco A la emisora Un 7 de diciembre Y un 7 de diciembre Nadie estrena Ningún disco Ningún programador Ningún director Te estrena un disco Pero del Joey Si lo estrenaban Pa ver el disco Que va hoy Cada hora Y en estos momentos No No hay No hay un Joey Se pegaban enseguida Ahí está Bueno Checo Haciendo su trabajo bien Juan Carlos Que Hace jazz Y a veces hace balada Y a veces hace bolero Entonces como no es constante En su trabajo Entonces la gente A veces se desubica La misma gente Ni siquiera son los La gente se desubica Porque Y el hueco de raíz Está ahí Yo creo que eso Deberían Eso deberían Este Retomarlo Ahora que empiece Y echar las ensayadas Ahí está Y ahí está Sí Bacano Charlie Te felicito Sí Por lo menos Gracias Julio César Julio César Lobo Lobo Es que no te veo bien aquí Porque te doy Así como Claro Lobo Tengo que poner así Claro Claro Ahora sí Claro Este Charlie Sí, sí Este Está posible escucharle ¿Cómo? Ay, qué tanto No, es que Lo que pasa Yo tengo la cámara Aquí a horizontal Yo la tengo aquí a horizontal La puse así Pero bueno Este No Lo que tú dices es cierto O sea No Está ese vacío ahí No Hay como una decadencia musical Yo siento una decadencia musical En medio ambiente Ajá Bueno Lo que está sonando actualmente Que se escuche en la radio Pues No puede ser El rey La música urbana El baile No, no Y Y Charlie Charly Comercialmente lo que está funcionando El 80% Es catálogo El 80% Es catálogo Tanto en el tipo Como en la radio El 80% Es catálogo O sea No hay renovación No hay música nueva Sí No hay Exactamente No No está saliendo nada nuevo Los artistas de salsa Yo la salsa también la veo ahí Ajá Porque no No se está grabando nada De pronto yo dices No, pero es que no Grabamos Pero no pasa nada ¿Qué tal? Entonces Hay como un estancamiento ahí musical Lo que está pasando En la moda Uno tiene que reactivarse Y hacer cosas nuevas Yo por ejemplo Yo Yo no es que esté en contra Yo estoy en contra De muchas vainas Pero tampoco estoy en contra De las corrientes Yo por lo menos Yo Yo tengo por ahí Pienso grabar Una salsa urbana Con un tema mío En la autoría ¿Por qué? Porque yo tengo que poner También Lo que está pasando En estos momentos Si salirme de la salsa Nunca me voy a salir de la salsa Y me pongo un maje Que rapee Alguna vaina Y yo hago mi vainita Y tal Y le meto Una batería Alguna vaina Y eso Porque Hay que estar Sí, sí Exacto Por ejemplo Aquí también Me he dado cuenta Aquí en Barranquilla Que se ha metido mucho La música popular Y eso me parece No sé O sea No me parece como lógico No sé O sea No me parece lógico Que un movimiento Que no nos pertenece Aquí a nosotros Nos esté invadiendo Entonces yo digo Hay un sincrasio musical ¿Dónde está? O sea No lo veo Porque la gente Lo que está escuchando Lo que se le va quedando Entonces Pero bueno Bueno Me tocará hacer también Una salsa popular Porque Porque hay que estar En la nota Pero sabes Que no tanto en el género Sino en la letra En la letra La letra La letra De la música popular Que siempre Sí, sí Claro Te fuiste Me dejaste Estoy llorando Eso lo hace Eso es lo que lo vuelve Le da ese Sí Horrible 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 O sea Y la letra De los reggaetones También son Unas letras muy Muy Que degrada mucho A la mujer O sea Muy O sea Yo no sé Yo escucho Unas letras Que O sea Me voy para atrás O sea La ópera del mondongo Es un poema Delante Muchas letras Es De que yo Que yo escucho De rapeos Y de cosas Que 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 De pronto Le hacen daño A la niñez O a la cultura A la adolescencia Mucha gente Eso me No sé Me Me da como tristeza O sea Que estemos En ese nivel Así musical Y eso También lo mantiene Como un estancamiento Un estancamiento musical Yo no sé Si Ani Vas a preguntar Algo Ani O no sé Otra persona Que quiera preguntar Hola Hola Ahí está Ani Hola Buenas tardes Para todos Los que están Ahí presentes Charly Un beso En especial Para ti Sabes que te aprecio Sabes que te quiero mucho He sido Privilegiado Se puede decir Mis cumpleaños Con tu presencia Van dos veces Siempre has estado Ahí apoyándome Y mi pregunta Es De un tema En especial Que a mí me encanta Que es Perdóname ¿Es para alguien En especial Esa letra? Sí Claro que sí Ani Oye Un aplauso Aquí para Ani Que es la mujer Que veo aquí En el encuentro Milotero Chévere Chévere En un encuentro especial Conocemos Hace muchísimo tiempo Sí Sí Este 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 es un tema Sí De la vida real Como dice uno Es un tema Que lo viví Yo Con mi Señora Con el que Sabemos Estábamos De novio Nos separamos Porque yo andaba Por ahí Estaba en una juventud Se vuelve un poco Disculo Y andaba Una por aquí Otra por allá Y bueno Entonces El tema nace De esa separación Pero de esa separación Nace esa canción O sea Y es una canción Bueno Por lo menos De esa canción El hijo mío Nació De esa canción Porque De esa canción Yo me ¿Cómo es que? Vuelvo con mi Señor Me reconcilio con ella Con mi Con mi Novia En esa época Bueno Y nace Y nace Mi hijo Carlos Mario Que ya tiene Treinta años Amigo de Ita Los Gallos Bueno Mi hijo Entonces Esa canción Es una vivencia Personal Que yo viví Y es una canción Que ha servido Para reconciliar Muchísimas parejas Que van Que han ido A mis sitios Donde yo estoy tocando Y me dicen Charlie Vengo a escucharse Porque gracias a su canción Yo volví con mi esposo Volví con mi novio Volví con mi hijo Volví con mi señora Volví con mi novio Y tenía Hubo una pareja Que me dijo Que tenían diez años De separado Y el esposo Empezaba a dedicarle La canción Y de tanto Escucharla Ellas Se volvieron A unir Otra pareja Que también La conocí En la En la atroja De la ocho Estaba yo cantando Perdóname Y la pareja Estaba ahí La muchacha Estaba llorando Cuando yo estaba Cantando la canción Entonces El esposo de ella Me Terminé Me invitó A la mesa Estaba con ella Un rato Me tomaba un trago Y El señor Me dice a mí Mira Charlie Gracias a tu canción Yo tengo Tenemos una niñita De tres años Y yo le digo Oye Cómo son las cosas De la vida Cómo Dios sabe Cómo hace esas cosas Tú tienes una niña De tres años Y yo En esa época Tenía un hijo De 23 años Entonces Es un tema Como generacional Que le fue gustando A los De la época Cuando saqué el disco Y a los jóvenes Porque el tema Se pega Veinte años Después Que yo lo grabé Ese tema Está en el mismo LP Donde estaba fiesta En el 89 Y el tema Se pega fuertemente Fuertemente En el 2010 O sea Veinte años después Prácticamente Entonces Este Y es un tema Que se Se pegó Porque Dios Lo quiso así Y porque el público También Porque este tema Empezó a sonar En los estaderos Y también Ustedes En los picots También Son las emisoras Ambulantes En Barranquilla Empezaron a Empezaron A A Colocar el tema Y la gente Empezó a pedir el tema Empezó a pedir el tema Y de ahí Pasa la emisora Estuvo Un fenómeno musical Que 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 no se ve No se veía Desde hace mucho tiempo Y El tema sonó Sin Sin video Porque en esa época No hacíamos video Sin patrocinador Sin casa de disquera O sea La voz del pueblo Y la voluntad de Dios O sea La voz del pueblo La que hizo que este tema Llegar a los primer lugares Y mira que es la hora Todavía Que ese tema Se ha convertido En un clásico De la salsa Aquí En toda la costa Amor Del Atlántico Gracias mi amor Gracias Sé que a ti Te gusta mucho A mi me encanta Sé que a ti Te gusta mucho Sí señor Un cumpleaños A ver A ver A ver A ver A ver Buenas Buenas tardes Maestro Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Buenas tardes Todo bien Mi nombre es Antonio Navarro Y la verdad Que me compraste En relación con usted En este grupo De cumbre De cumbres Quiero ir a una Retrospección Quiero ir a una Retrospección Y es la siguiente Todo éxito De una persona Detrás de eso Siempre hay una Angustia Unos obstáculos Unos inconvenientes Quisiera Quisiera que nos Hablara Muy suscitadamente Sobre eso Y qué fue lo que Dio ese golpe De calidad Para En el grupo Nietzsche Tuve raíces Sí, sí Si Antonio Como tú lo dices Todas las cosas Que se hacen Con sacrificio Con esfuerzo Pues Más adelante Se deben Retribuidas Porque Porque No todo es fácil En esta vida Y Nosotros Este En los comienzos Del grupo También Las cosas No eran fáciles O sea No eran fáciles El mundo Yo en esa época Yo en esa época Cuando comenzamos Con Raíces Yo estudiaba Arquitectura Trabajaba En una empresa También Yo trabajaba En ventas De material De construcción Estudiaba Arquitectura De noche Y cantaba Los fines de semana Imagínate Yo O sea El tiempo Casi no tenía tiempo Ni de dormir ¿Por qué? Porque tenía que hacerlo Porque en esa época Yo era el eje Aquí en mi casa Mi mamá Y mi hermana Mi familia Y de la música Pues No dependíamos O sea Si no tenía que Tenía que Tratar de esforzar De estudiar De capacitarme Y Bueno Cuando ya las cosas En la música Empezaron a Funcionar bien Que grabamos Pegamos Despegamos Entonces Me arrepidí el trabajo Ya De las ventas Entonces me quedé Estudiando Y trabajando En la música Pero la música Me ha servido Tanto Que al tiempo No me da Para seguir estudiando Porque tenía que Transmuchar mucho También Tenía que viajar Mucho 15 días 20 días Un mes Una gira En Estados Unidos En el interior Entonces Se me acuerdo Que no pude terminar Mi carrera De arquitectura Yo terminé Cinco semestres Y el sexto Nunca lo pude terminar Porque me fue imposible Y se van quedando Las cosas Pero mi gran pasión Siempre fue Fue la música Y esto es lo que Para mi estilo De forma de vida Y con esto Gracias a Dios Con este don de Dios Yo me he sacado adelante A mi familia A mis hijos A mis hijos Profesionales Y eso Es lo más Reconfortante Para mi A pesar de tanto esfuerzo Pero Después se ven Los frutos De tantos sacrificios Que uno Que uno ha hecho En la vida Exactamente Y uno valora Más las cosas Así cuando las consigue Con sacrificio Con Claro Con esfuerzo Uno valora Más las cosas Cuando uno Se las gana De esa manera Que de pronto De un día para otro Ya De un día para otro Ya te hacen famoso O sea De pronto No disfrutas Como tanto la cosa Sí, sí Y también Hay que tener A Dios También presente Y siempre Hay que tener A Dios Ahí En el corazón Dios Es el que Le damos Las pautas A seguir En la vida Uno inicia Uno inicia con algo Uno inicia con un proyecto Pero quizás en el momento En que uno va En la ruta En la ruta Uno va buscando Con el caud Lo que uno Lo que uno Verdaderamente quiere Eso Eso realmente Le pasa a uno En la vida Y no hay algo Más gustoso En la vida Que cuando las cosas Se consiguen Con sacrificio Y cuando uno Realmente consigue Lo que uno Verdaderamente quiere Porque la vida Uno tiene que Coger de todo Pero hay una línea Que uno Que es la que Le marca a uno Y Le marca a uno La gloria Gracias por su Respuesta Caballero Pregunta Camir Camir No sé si quieras Preguntar algo Sí Con las buenas tardes Bueno Primero que todo Saludar Al compañero Y felicitarlo Por esa Gran labor De haber Constituido Al grupo Reice Como una De las Orquestas Insinia De la Ciudad de Barranquilla Bueno Tuvimos la oportunidad En algún tiempo De contar con sus servicios Allá En la finca Vía Dievara En uno de los eventos Que organizaba Allá Con Con Pertú Espectáculo Mi pregunta Mi pregunta Es la siguiente Desde su óptica Como Desde su óptica Como músico Considera usted Que Que ha sido importante La labor De los picó En la difusión De la música De cada una De las orquestas De Barranquilla Y de la costa Y cuál es el concepto Que usted tiene Sobre el movimiento Picotero Que actualmente Se está dando Teniendo en cuenta La imagen internacional Que han tenido Los picot Y si aquí En Barranquilla A través de los Entes gubernamentales Se le está dando El verdadero Valor cultural Que merecemos Los bailes populares Y los picotos En Barranquilla Bueno Yo como dije anteriormente Para mi concepto Los picotos Son las emisoras Ambulantes Que están En los barrios Populares Y actualmente En todas partes De la sociedad Porque están ahora De moda mucho Los turmos Que son los picots Los que siempre Se llaman los picots Ahora se llaman Los turmos Más pequeñitos La salsa Por lo menos En los temas De salsa Actualmente Se están pegando En los picots Y en los extraderos Las emisoras Están surgiendo Es de lo que Están escuchando En los picots Y en los extraderos Yo recuerdo Es más Yo recuerdo Que perdóname Este Comentaban Que Que un director De emisoras Aquí en Barranquilla Que él lo escuchó En la troja Y lo pusieron Tres veces En la troja Y las tres veces Se llenó la pista Entonces Ya le está pasando Algo con este tema Entonces Ahí Arranca Ese gusto Popular Por X Oye canción Así como Cuando uno escucha El tema Un tema Aparentemente Nuevo De estos labores De Frankie Ruiz O de otras orquestas O de Gran Combo De Rampolín Por ejemplo Así que Temas que vuelven Que son viejos Pero parece que eran nuevos Todos esos son éxitos Son éxitos De los De los De los Y de los Estalleros También Que son Emisoras Emisoras ambulantes Este A mí me preocupa Digamos Que Se han perdido Mucho las tradiciones De Digamos Las verbenas Las verbenas De Barranquilla Que es donde También Funcionaban Pues Y Trabajaban mucho más Los picones Las verbenas Que eran las masas populares Eso para darle paso A Las casetas A Otros eventos Diferentes Entonces Pienso que Son Costumbres nuestras De aquí De nuestra ciudad Y no debieran Ir acabando Con esas tradiciones Por Por otro Otro gusto Ahora Vuelto de moda Lo que se llaman Los turbos Los turbos Que son más pequeñitos Y que también Trabajan en diferentes Eh Clubes sociales O diferentes salones Fiestas En los Barrios populares Pero No No debemos De dejar De acabar Esa tradición Son populares Como son Las verbenas Con los picots Yo grabé un tema Por ahí Se llama La verbena No sé si ustedes Lo escucharon Con un amigo Acá Domingo Que tenía un picot Que se llamaba El Rey de Roja Aquí suena La verbena Aquí suena La verbena La verbena De los barrios Nuestros bailes Populares Ahora Con los picoteros La de la Sanclape La pista Está llena Aquí suena La verbena Un tema dedicado A la verbena Y a los picot Bueno Tuvo su aceptación Ahí En la época De precarnaval Y precarnaval Y eso Y entonces Debemos No debemos Dejar eso A un lado Ahí Eso es parte De nuestra Endosincrasia Musical Y no debemos Dejar que eso Que eso se muera O sea Para mi concepto La verbena Tiene que ir Siempre Ahí En los carnavales Porque No debemos Dejar morir Esta tradición Así es Charly De verdad Pues Muy complacido Y te cuento Que en eso estamos Estamos en un proceso De lograr La declaratoria De patrimonio cultural De los bailes Y picot En Barranquilla Y pues La invitación Para que ustedes De la óptica De los músicos Apoyen nuestro proceso Nuestro proceso Perdón Y se vinculen A ese plan A ese proyecto De solicitar La declaratoria De patrimonio cultural De los bailes Y picot Y es de vital importancia Que ustedes Los músicos Que son conscientes De la importancia Que tienen los picot En la difusión musical Apoyen este proceso Y nos acompañen Charly Gracias Y ya existen Cuenta Cuenta con mi apoyo Al 100% Y sé que si hablamos Con otros compañeros También Nos van a dar la mano Y Y echamos para adelante Lo que Lo que estén apoyando Y lo que Porque eso es Nuestro patrimonio musical Y así tiene que ser Ok Charly Gracias Está belísimo Todo bien Ok ¿Quién más quiere preguntar? Ricardo Linda Hola 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 Sí Ok Todo bien Hola Charly Te saluda Ricardo Uno de los más férreos Seguidores de lo que era El grupo Raíces De toda la vida Hay un tema Voz semejante orquesta Un monstruo de orquesta Que era el grupo Raíces ¿Cómo así que vamos a dejar eso a un lado? No sé No me cabe en la cabeza Él dijo que eso era Eso era lo mejor De la salsa Yo soy salsero De los Salsero de sangre No entiendo El porqué ¿Qué pasó con Raíces Mejor dicho? ¿Cuál es la explicación? Bueno Gracias Bueno Lo que Sí Gracias por la Pregunta Bueno Lo que yo tengo Pensado Lo que Pudo haber pasado Porque como Raíces Raíces es un grupo Que nació De la esquina Del barrio De la calle Un grupo Que nació De siete músicos Pero apenas Tiene un trombón Un salsopón Y un balcón Y un solo cantante Que era yo Un vito que sacamos Para trabajar En los estaderos En las iglesias En sitios nocturnos Y bueno El grupo Vue cogiendo Buena acogida Mucho talento Musical Y mucha creatividad Y estuvimos Cada día Pues El grupo fue Creciendo Pues Ya Se vinculó A la trompeta Después se vinculó A otra percusión Se vinculó A otro cantante Lo vinimos a ver Y al grupo Ya éramos Catorce músicas Ya con los El grupo nace En el ochenta y cuatro E hicimos La primera grabación En el ochenta y seis En el ochenta y seis Con serios CBS Recuerdo que De los ocho temas Que sacamos En esa época Se pegaron Cuatro temas No quiere nada Que fue el primero Que salió En un sencillo Con Ha llegado ahora Que es un tema De la autoridad Que linda Y dame la mano O sea De ocho temas Se pegaron cuatro El apoyo Que nosotros recibimos Inmediatamente De los medios De comunicación Y de todos los medios De difusión De comunicación Y así como ustedes De los pitores De los peteros O sea Es muy difícil En estos momentos Pegar cuatro temas Pero había un sentido De pertenencia De que la gente Veía el grupo Como La representación De la salsa De Barranquilla Bueno Allá está Nietzsche En Cali Pero aquí está El grupo Raíces Sentíamos orgullosos Del grupo Raíces Entonces el grupo Raíces Nació así O sea Grupo pequeño Vuelve creciendo Vuelve creciendo No se tuvieron De pronto en cuenta Muchas cosas Yo particularmente Pienso que nos hizo Falta un Mánager O sea Un director Porque esta La parte comercial La meditativa La producción De grupo Nosotros Prácticamente Nosotros mismos Hacíamos Había uno Que hacía Los negocios Entonces Todos éramos Socios Éramos 14 Socios Y salía uno Entraba otro A socio Entonces No sé Habían No sé Llevaron Unos parámetros Ahí Que No se hicieron A tiempo Entonces Cuando el grupo Fue creciendo Fue creciendo Está ahí El boom De fiesta Empieza El trabajo El billete Que trabajen Y tal Y tal Y tal Empiezan A reducir Una cantidad De problemas Que no No habían salido Bien ¿Por qué? Porque todo el mundo Tenía igual Derecho Que todo el mundo Entonces De pronto Uno trabajaba Más que otro Y otro Trabajaban menos Otros tenían Más relevancia Otros menos Entonces Pero como somos socios Entonces Tuvo que bajar Nada más que yo No sé qué Y tal Y tal Y tal Entiendes De pronto era Difícil Hasta Muchas veces Escoger un uniforme Porque a mí Porque a mí Me queda bien El rodo Pero yo Soy moreno Entonces Me queda mejor El amarillo Entonces A mí me queda El rosado A mí me queda El verde El azul Entonces Entonces Ciertas cosas Ahí que no No se tuvo Digamos Un manager De general Del grupo Porque manejaba El grupo Desde ese punto De vista Comercial Y eso Generó Que con el tiempo Pues Fue como una bola De nieve Que fue creciendo Fue creciendo Hasta que Un momento Que explotó Y Ajá Se desarma El grupo Pues De una manera Inesperada Y eso Salió explotado Que todo el mundo Salió De otras partes Entonces Ese es más o menos Un resumen De lo que yo pienso Que fue lo que pasó En el grupo Raíz Muchas gracias Interesante Claro Claro Y así pasa En muchos grupos Casi siempre También Que Se mantengan Así Por mucho tiempo No es fácil Tratar Con Tantas personas Por los diferentes Personalidades Costumbres Formas de ser Cuando Tener un grupo Compacto Con muchos Años Como Un tal Gran Combo Con Seña Tantos grupos Así No es fácil Pero Chate ¿Quién tiraba Esa línea Que era una línea Diferente? Yo no soy músico Pero De la salsa Tengo muy claros Los estilos Ustedes tienen Un estilo Que Estilo de salsa Que yo diría Que era muy de aquí Tú escuchas A Nietzsche Es una cadencia Distinta A un Gran Combo Pero Raíces Tenía Ese toque Borbillero Barranquillero Era distinta Esa salsa Yo no encuentro Una salsa igual O sea De pronto No sé Si Las palabras Exactas Que hay aquí Ese no quiere nada Era un disco Impresionante En la entrada De ese disco Ahí sería como Bellas Artes Haciendo presencia Ahí Claro 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 Este Bueno Raíces Tenía algo Muy importante Que tenía Un sonido Y un estilo Definido Que eso Es lo más difícil De encontrar En una orquesta O en un grupo musical O sea Raíces Tenía su estilo Tú escuchas Gran Combo Ese gran Combo Ese vida La Ponceña Será Ponceña Escuchabas a Raíces Y ya Tenía su Sonido Definido Ese sonido El estilo De Raíces Lo tenía Gregorio Mendoza Que era la reglista La reglista Es el que le da Ese sonido Yo por lo menos En mi caso Pues yo tenía La parte De la imagen La voz La forma de cantar La improvisación El sonido Ya son cosas Mías personales Pero ya El sonido El sonido De Raíces El estilo De Raíces Ya Ese sonido Ese estilo De Gregorio Mendoza El pianista Realiente Y director Del grupo Y eso Es Es algo Más difícil Lo que tú dices De Nietzsche Nietzsche Es un grupo Que tiene Mucha trayectoria Internacional Pero para mi concepto El estilo De la salsa De Raíces Es más pesada Que la Del grupo Nietzsche O sea Tira más A salsa Puertorro Más Internacional Nietzsche Yo lo veo Excelente Pero Nietzsche De pronto Tiene una tendencia Más comercial Más comercial En cuanto a Sus letras A su coro A su arreglo Se puede decir Que un poco Más sencillo Cierto Apecto Pero bueno Era su estilo También El estilo De Nietzsche Lo tiene Jairo Varela Jairo se murió Con ese estilo Y Para mi concepto Digamos Jairo Varela Murió Y actualmente Está el grupo Nietzsche Pero el grupo Nietzsche No sabe El estilo Lo tenía Jairo Varela En su cabeza Sin ser músico Pero él sabía Cómo quería Que sonaba Su orquesta Cómo quería Que el estilo Nietzsche Es así Los coros Así Las trompetitas Así Los rumores Así El piano Así Y ahí Ahí está Un tremendo Director Que es José Guilherme Que es un tremendo Músico Pero tú Escuchas Lo nuevo A Nietzsche Aunque sean Canciones De Jairo Varela Y no Tienen Ese Ese gustico Que tenían Antes El grupo Nietzsche Ese es El estilo De Nietzsche Que es algo Meritorio También Y uno Es de aplaudir O sea No puede decir El grupo Nietzsche Es el grupo Que más Tiene trascendencia A nivel internacional Pero si tú Comparas Musicalmente Ya hablando Ya uno Como músico Pero Toma La cuerda Musical De De Raíces Cómo sonaba Raíces Y el sonido De Nietzsche Para mi concepto Tiene más Más peso Y Más base De salsa El sonido De raíces Entre otras cosas Porque nosotros Somos caribeños También Nosotros Estamos aquí A la guía De la playa Del mar Y del sol Y de la arena Entonces eso También Se nos contagia A nosotros Y nos da Un estilo De un tumbao Completamente Diferente A la salsa Que tú escuchas De Cali Y no solamente De Nietzsche Es un tumbao Completamente Diferente Entonces Ya eso Es un sello Como personal De cada quien De nosotros La forma De hablar La forma De bailar La forma De cantar También Es diferente Yo Carly Gómez Tengo un estilo Muy diferente A los cantantes De Cali Sin demeritar De que son Muy buenos Cantantes Pero Es un gusto Ya Como Yo digo Que eso Tiene que ver Con 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 El sol Con la playa Con la palmera Con la arena Y con la brisa Alguna manera Tiene que ver Eso es mi concepto Personal Así es Completamente De acuerdo Muy chévere Seguro que sí Así es Pero yo no sé Linda Bañe Que te acaba De el grupo Quieren preguntar Algo Linda Sandoval O Manuel Trujillo Hay que buscar La forma De que La persona Avise Cuando quiere Entrar Bueno No sé Quien más Quiere preguntar Algo Pregunto yo Bueno Nos hablamos De Raíces Charlie ¿Cuál fue La primera Presentación De Raíces? Bueno Y detrás De esa Pregunta De Ítalo Te voy a hacer Una La primera Presentación Sí Continúa Continúa Tranquilo Bueno La primera Presentación De Raíces Con el nombre Grupo Raíces Decimos En Puerto Colombia Esto fue En el año 84 Como para Junio Más o menos A mitad de año Una fiesta Del club departamental Nosotros Fue los profesores Allá Grupo Raíces Por cierto Fuimos reforzados Porque no fue El grupito Raíces De siete Músicos Que además Amado Sino que Invitamos A otros Músicos Una trompeta Creo que Otra percusión Ese día Fue cantando Conmigo El compositor De los Cientos Esa primera En Puerto Colombia Estuvo Jaime Cantando Conmigo Ese día Y esa Fue la Primera Ya después Si empezamos Ya aquí A trabajar En Barranquilla Pues En diferentes Sitios Aquí En discotecas Trabajamos Aquí En una discoteca De Génesis En La En Rancho Corrombero Este Y también Empezamos A trabajar También Un tiempo Con un Señor Que no Que no Es Representante De músicos El señor Primitivo Bernal Que ya fallecido Él nos vendió Bastante En el Club Campestre En el Club Campestre Empezamos A trabajar Bastante Ya En las fiestas Que tenían Ellos allá Y ahí Trabajamos Un largo Tiempo Como Un grupo Pequeño Y ya Después Ya Empezamos A trabajar En Verbenes En 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 Carnavales Fuimos Coyendo Como Una Aceptación Popular Con la Gente O sea A la Gente Le Gustaba Lo Que Nosotros Hacíamos Y Les agradaba El Sonido Y El Estilo Musical Y Así Poco a Poco Voy Creciendo Más El Grupo Hasta Ya Con Solidad sea Con Orquesta Charlie Esa Presentación Que Hicieron En El Coliseo Hubierto El Festival De Orquesta Donde Donde Cantaron Fiesta Y Llevaron Unos Balones Disfrazaron La Selección Colombia Eso fue En El 90 En Carnavales Del 90 O Del 89 Claro No Eso fue En El Festival De O Si nosotros Fiesta Lo sacamos En 89 Ya Para El 90 Colombia Estaba Clasificado Exacto Entonces Nosotros Fuimos Estaba Pegado Fiesta Era O sea En Ese Momento Porque A nosotros Nos Dijeron Que Jairo Guarela De Grupo Nietzsche Se Sobrado Porque Nosotros Habíamos Ganado El Congo Como Así Estaban Pegados Con Miserables Algo Así Estaban Pegados Entonces Como Que No Les Gusto Que Nosotros Hubieran Ganado El Congo Pero Es Que El Grupo Raíces No Tenía Contendor Ahí Ponían Ponerle Gran Combo La Ponseña Cuando Nosotros Salimos Con Fiesta Eso Fue La Locura El Coliseo Cubierto Se Quería Caer Lo Tumbaron Lo Es malo Lo Volvimos a repetir Con la gente Otra vez Tuvimos un ingrediente Ese día Que No fue nada Planeado De nosotros Porque Nosotros Teníamos la Concentración Aquí En la casa Nos reuníamos Aquí En Siete Bocas Y Estábamos Esperando El Bus Que nos Fuera Bus Bus De Acá Del Festival Orquesta Y De pronto Se Presentaron Unos Manes Desde Su Cuenta Dos Dobles De la Selección Colombia Llegaron Todos El Pío Alderrama Maturana Vale Sí Sí Ahí está Ahí está El Video Ahí está Pero Los Manes Igualito Con Valores Y Todo Con Uniforme Y Todo Nosotros Queremos Participar Con Ustedes Entonces Nosotros Nos pareció La idea Buenísima El Carajo Buenísima Y Ustedes Esperen Nosotros Le decimos Cuando Se meten O sea La idea Que se metieran Cuando Venía el Coro Bueno Bueno Resulta Cuando Nosotros Llegamos Al colisor Cubierto Y Vamos A entrar A los Manes Nos lo Dejaban Entrar ¿Por qué? Porque No Estaban Inscritos No Pero Aquí No Aparecen Aquí No Que Van A Seguida No No Aquí Total Nosotros Pudimos Que Poner La Dura Hermanos Si Estos Manes No Se Presenta Nosotros Tampoco Bueno Espérate Vamos A hablar Con No Se Quien No Se Quien Estaba Encargado Estaban Y Estaban Esperando Fierna Y Entonces ¿Quiénes Son? Como Diez Manes Entonces Bueno Que Entren Pero Que Apenas Terminen Que Se Salgan Seguida No Te Preocupe Bueno Más Vayan A Seguida Para La Casa Preciso Hay Quien Seguida Y No Para Papá Y La Gente Estaba Sollada En Esa época No Había Ni Pantalla Gigante Ni Transmisión De Televisión Y Cuando Yo Arranco Bueno Bueno Se Prendió Tu Y Sale Sale La Bandera Así Con El Pío Y Sale Atrás De Y Sale Todo El Mudo La Gente Pensaba Que Eran Los Males Ya Se Metió El Pío Es Un Show Si El Show Bacaro La Gente Pensaba Que Eran Los Jugadores Y Entonces Eso Es Una Locura Nos Ganamos El Congo Nos Estábamos Tocando En Simón Bolívar Allá Nos Dieron Y Allá También La Locura La Locura Y Entonces Ahí Como te Digo Nosotros No teníamos Rival O sea Fiesta Acababa Con El que se Lo pusiera Ahí Nos lo llevábamos Con ese Respaldo De Público Y Fue A eso Que tuvimos Una buena Presentación Un buen Job Y la Orquesta Sonaba Bien Porque Raíces Sonaba Bien Excelente Sonaba Claro Raíces Sonaba Mejor Personalmente Que En el Disco Porque Nosotros El mismo Grupo Que Tocábamos El mismo Grupo Que Grabábamos Entonces Tú Escuchabas La Orquesta Claro Y sonaba Mejor En vivo Que En el Disco Porque Tú Oyes Las Orquestas Ahora Y Todas Son Músicos Invitados Entonces Todas Las Orquestas Suenan Igual Tú Oyes Cual Cual Cualquier Orquesta Suena Igual A Pedro Pérez Que Manuel Ramírez Todas Sonan Igual Porque Todos Son Los Músicos Siempre Se Repite No Músico Base No Hay Músico Base Tú Oyes Gran Combo Los Músicos Gran Combo Suenan Ellos Mimos Son Los Que graban Nosotros Hicimos Eso También Nosotros Mimos Los Mimos Que Tocábamos Sonábamos Sonábamos Mucho Mejor Porque Estábamos Más Acoplados Gracias Charlie Chéverísimo Acerca De eso Del Sonido Precisamente Te iba Hacer Referencia Del Festival De la Salsa Donde Invitan Las Estrellas RMM Recuerda Ahí en el Metropolitano Estuvo La Orquesta La Luz Con Tito 20 Y Invitador Especial Por Colombia Raíces Con Cominación Perfecta Si Ustedes Salieron Con Un Temazo No me Recuerdo El Nombre El Tema Pero El Sonido De Raíces Ahí Yo Quede Sorprendido Porque Yo Estaba Ahí En VIP Voy decir Yo Estaba En el Que le Hizo El Coro A Este A Cheo Y El Ratón Cuando Se Cayó El Micrófono Bueno Nosotros Fuimos los Que Recogimos El Micrófono Y Empezamos Con La Recorta Pero Pero Ese Día Yo Me Quedé Admirado Con Raíces Que Yo Mismo Dije Yo Por Raíces Como Más Potentes Que Aquí Que Paso Aquí Entonces Esa Pregunta Te La Iba Hacer Y Ahora Que Hicieron Ahí Que Raíces Sonó Así Sonó Como Más Contundente Que En Otra Presencia Claro Claro Eso Fue La Segunda Etapa Raíces Fue En 1995 Después De Que El Grupo Se Había Acabado Volvimos A A Armar Del Grupo Con Otros Músicos Otros Músicos Diferentes Ahí Entra Jamil Sánchez Muchacho De Santo Tomás Muy Buen Cantante Que Él Entró A Remasada A Roberto Urquijo Ahí Estábamos Ray Palacio Anil Sánchez Y Mi Persona Entonces Eso Fue Para El Año 1995 La Combinación Perfecta Sí Como Estaba Sergio George Tito Nieves Carreleón Celia Cruz También O sea Los mejores Estaban Mar Anthony Vino Con La India Estaban Peor Con Vivir Lo Nuestro Y Ese Estadio Metropolitano Traicepulvera 80 Traicepulvera Johnny Rivera Tony Vega Tony Vega Tony Vega También Vino Ese es el Concierto Charlie Ese es el Concierto Que más Ha tenido Gente En Barranquilla Todo el Estadio Estaba lleno Ese día 80 Mil Personas Yo nunca Había cantado Entre tanta Gente Impresionante He escuchado Tanta Gente Coreando El tema Fiesta Imagínate Que nosotros Ese día Ese día Sabes que eso es Del Real Mercado Nati Nati Su orquesta Nati No Bueno Entonces Ese día Eso fue con el sello RMM Que grababan Combinación perfecta Real Mercado Con Real Mercado Sí Nosotros habíamos grabado Ya un Nuevo trabajo Que es donde Estaba creído La salsa Donde estaba Que se va El Taimán Y no me provoque Y ya lo teníamos listo Resulta que ese día El Mercado Escuchó la orquesta Y cuando El Mercado Escucha Fiestas Y escucha El delirio De la gente El marito Más Salió a ver La orquesta O sea El Euforio De la gente Y entonces Se interesó En la orquesta Nosotros le mostramos El trabajo Dicográfico Que teníamos listo Ya lo habíamos grabado Aquí en el estudio De Bima Ya lo teníamos ahí Entonces Se lo hicimos llegar A Real Mercado Y enseguida El marito Nos contrató Ese disco Salió con el sello RMM De Real Mercado Y es más Salió primero En Nueva York Aquí en Colombia En Barranquilla El tema Salió con el sello Nueva York RMM Y aquí en Colombia Salió Pero ya Salió En LP Porque aquí todavía No había llegado todavía A la era del CD Salió CD Guay ya En Nueva York Entonces A raíz de esa presentación No me provoque Está en ese mismo trabajo Está Que viva la salsa Se va a caer No me provoque Está en ese mismo Trabajo El ecográfico Sí Yo lo tengo Americano Lo tengo El ecográfico Sí El americano Exactamente Entonces Ese trabajo RMM Pues Nos Grabó Esa producción De ecográfica Con el tribunal Gracias a esa presentación Que tuvimos allá Que se fue Espectacular 80 mil personas Cantando El tema Fiesta Yo nunca había cantado De tanta gente Junta Así Reunida Así Algo apoteósico Ítalo Ítalo Sí, sí Aquí estoy Una pregunta ¿Será que Lo que estamos Planificando Hacer el video ¿Será que Charlie Nos colaboraría Ya el guión Está avanzado Y hay una parte Que le quedaría Chévere a él No sé ¿Ya tuviste El boceto? No No, no, no No lo he visto No Ok Que lo tiene Julio Marlo Vas a preguntar Marlo Sí, sí Claro Ah bueno Sí, sí Claro Ricardo Si quiere ahora Revisamos el tema Vale Charlie ¿Qué hay Para Este año Con el Con el grupo Hay alguna Algo que se vaya a hacer En el fin de año Con el grupo tuyo Bueno Tú sabes que ahora La música Está Estamos En stand-by Todo lo que es La parte del espectáculo La farándula Todo eso Estamos Subeditados A A como se vayan Dando las cosas Realmente Nosotros los músicos Estamos danificados Pues Temos más de seis meses Que no están trabajando Entonces No sabemos Cuando Vuelven a reactivarse Las cosas Que los estageros Que los sitios nocturnos Que la discoteca Que los salones sociales Que las piezas familiares No sabemos Si eso Va hasta fin de año No sabemos Si Llegará hasta carnavales O sea La música Está ahí Quieta en primera Como decimos nosotros Y Somos Prácticamente Uno de los gremios Más 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 Obligados Y Pienso que ustedes También Se han visto Obligados Con toda esta crisis Mundial que estamos Viviendo Entonces No sé Estamos esperando A ver Cuando nos Den la orden Yo pienso que Se puede ir Estivando poco a poco La cosa Un pico Pequeño ¿Perdero? Como dicen Que 30 personas 50 personas Ahí hasta que A favor de Dios Pues Vamos a salir adelante Y nuevamente Volver a Actividades musicales Que es lo que nos gusta Y nos apasiona Charlie ¿Cuál es este tema Que le pusieron Todo el empeño Pensando que iba a ser El super éxito Y no lo fue? Creo que a todas las orquestas Les ha pasado En algún momento eso No, sí En esto de la música En esto de la música Es relativo Y siempre Siempre pasa Siempre pasa eso Con las grabaciones A veces Las casas de izquierda Se empeñan En poner una canción Tienen como objetivo Este es el tema Este es el tema Este es el tema Este es el tema Trabajar Y ustedes se le enfocan En ese trabajo Y le hacen el video Y le hacen la promoción Pero resulta que Que de pronto El tema se dispara Es por otro lado El tema se dispara Es En otra parte A la gente le gusta El otro O al programador Le gusta esta canción O al DJ Del estallero Le gusta esta Y al picotero Le gusta esta Y todo es Lo que le gusta a la gente El público Al final Es el que decide Cuál es O cuál es la que va a hacer eso Digamos De modo un caso Así nos pasó mucho O sea Este Digamos Este Digamos el tema Arrugas El tema Arrugas Cuando salió ese trabajo Somos en el 91 El objetivo Era el tema Yo quisiera Era un tema De Ramón Rodríguez Los arreglos Que son de José Y la casa Ahí que era Primero al lado Ah Yo quisiera Yo quisiera Y el promotor Empezó a sonar Yo quisiera Y el tema mío Arruga Estaba El cuarto Del lado B O sea Como Allá en el fondo Allá Siempre suena En el primer lado A Y el primer lado B En esa época Entonces Entra Entonces El tema Arruga Estaba ahí Es como Como que dice uno De retazos O sea Que el último Del lado B Como ya Mételo ahí Mételo de último Ahí Y resulta Que ese tema Le gustaba mucho A Ser al periodista Fabio Poder Márquez Y él Y él Lo ponía Todos los domingos Lo ponía En su programa En el show Atlántico Deportes Espectacular Le ponía Música Y ponía Deportes Y le gustaba Esa canción Y empezaba A ponerlo Y él Como pasó También con el tema Perdona Perdóname También Uno de los Los gran impulsores Aquí Es Juan Molina Pomari Con su programa Tu música Y lo ponía Dos o tres veces En la semana Ahí Como que él No quiere la cosa Y también Se va colando Por ahí Y entonces Ese tema Ese tema Seguida Volteó La Tarepa Seguida El music Escuchó La canción Y no Este es el tema Vamos a empezar A poner este Y ese es el tema Que quedó Que quedó Como un clásico De la época Del día De la madre Un tema De mi autoría Que lo puse Mi mamá Y doña Elena Entonces así Pasa Muchos temas Que casi siempre Lo meten Como de relleno Pero el relleno Resulta que El relleno Viene siendo el éxito En muchos casos Y Y así En esto la música Es así Tú haces el trabajo Pero tú no sabes Cuál va a ser El palo Cuál va a ser el éxito O cuál es Que Va a llegar a la gente Más que todo Aló ¿Se fue? Sí, sí, aquí estoy Ah, no, no, no Yo pensé que te hayas ido De la Interesante Lo de Charlie Charlie Ustedes Ustedes están O en el caso tuyo Ya estoy hablando De este otro plano Comercial Yo trabajo En una firma De publicidad Ustedes están Grabando Jingles Actualmente ¿Podrían grabar Un jingle Al ser O así sea Con músicos temporales? ¿Sí se podría hacer? Claro Lógicamente Yo 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 trabajo Mucho Jingles O sea He hecho muchos Jingles Políticos De radio De televisión Y O sea De todos tipos De todos tipos Yo Siempre he estado Vinculado En eso De los Jingles Además He hecho muchos Jingles También a emisoras Amigos Que identifican A sus emisoras Sí Eso va dentro De la composición O sea De la composición Y No A la orden Cualquiera cosa Yo estoy disponible Cualquier jingle Que tengas ahí Tu Campaña publicitaria Y bueno Ya Ya Sí pues Quería compartir Teléfonos Para una Propuesta Ah bueno Claro 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 Como no Así Mucho gusto Bueno Sí Ahí tienes un chat Creo que tienes un chat A la derecha Ahí podrías anotar El número Telefónico Y Para ponerlo A consideración Mantenemos el contacto Claro que sí Ok Muchas gracias Bueno yo sí me tengo que retirar Porque sigo con clase Permisito A ver Ricardo Gracias A ustedes Gracias Permiso Muy bien Gracias a ustedes La enca Mira algo Quiera preguntar La segunda pregunta A charly No sé si alguien más Quiera preguntar algo No joda Particularmente A mí Me gusta mucho Raíces Charly Y Tema que a mí me gusta Es Alcoba Ese tema No joda No No lo pelo En el coreano mayor Te mata Te mata No Ese tema Es muy lindo En Cali Fue un tremendo En Cali Fue un tremendo éxito De Alcoba Si Es de la autoría De Jaime Villanueva Popular Pico Pico De Pico Pico Si por qué no tú Las tres canciones Las tres Eran de Pico Pico Lo siento mi amor Quiero Y Alcoba Eran autoría De Todos Tres discos Son bonitos Bueno Los tres temas Lo que pasa es que Pico Pico También tenía el timbre Así como agudo También así como Roberto Entonces casi siempre Los temas le quedaban bien Como a la voz Y Juan Carlos Rueda Le daba los temas Era Rey Palacio Porque le daba el tema Soraya Entonces casi siempre Los temas de Juan Carlos Se los grababa Rey Palacio Y yo pues Yo grababa mis canciones Con mi estilo En forma de cantar Y de componer Hay siempre Las mías Las cantaba yo mismo Casi siempre Bueno No sé si yo Me tengo que retirar Yo no sé si alguien Tenga algo más Que preguntarle Si no para despedirnos De Charly La verdad es que ha sido Un rato bien bacano Haberlo Pasado con él Y gracias a ustedes Por la invitación Pasaron un rato bien chévere Y es bacano Que estemos ahí En contacto Claro que sí Ha sido muy Sí, sí De pronto Sí, sí Va bacano Que esta es una hora pico Debíamos escoger Charly Hacer una segunda parte Con todo el grupo Porque yo pienso Que quedaron preguntas En el aire Una hora como ocho De la noche Algo que ya estemos Como más relajados Exacto Sí, sí Pero ya Acerca a las seis Tú sabes que es la hora Ya de movimiento Sí, sí Entonces Es bueno ya Prácticamente El nombre es una picotera Charly Agradecerte por tu tiempo Me saludas a Carlos Y no Un rato muy bacano Haber conocido Toda la historia Raíces Las canciones Y toda la parte musical De ustedes Gracias Charly Por la entrevista Por tu tiempo Gracias Gracias a todos ustedes Por la invitación No mi hermano A ti Claro que sí Es un motor Es un motor Muy importante Para la industria musical Y para nosotros También Para los músicos O sea Como digo Son unas emisoras Ambulantes Que están ahí Siempre Impulsando los éxitos En la ciudad Y en todos los barrios No yo Puedes revisar Acá El disco El coreano Que los cuatro LPR Ahí se están El último No me provoque El que lo compré En el EP Compré el americano Entonces no Igual Por ahí Ya que mencionaste Los jingles Te voy a contar Después de 25 años Se volvió Cuando yo tuve No me provoque Fue como en el 97 Salió un CD amarillo En un variado Cuando yo Se pegó Ah Charlie Cuando yo lo tuve No me provoque Lo tuve De un variado amarillo CD 95 Eso Y ahora Ahora fíjate Ahora lo tengo En el EP Ahora lo tengo En el EP Bueno Charlie Muy amable 25 años Después se reencauchó No Si Tapeo al disco Gracias Gracias nuevamente A todos ustedes Si si Gracias a todos ustedes Por todo el apoyo Que nos han brindado Y Siempre A sus órdenes A una invitación Pues un Placentero Para mí Compartir con ustedes Igualmente Ya le esperamos La segunda parte Muchísimas bendiciones Para Dios Para todos Claro que sí Con mucho gusto Hacen una feliz noche Igualmente Amén Amén